Muy buenas, bueno estoy aquí con el juego Rekore y bueno pues nada voy a empezar una partidica y vamos a ver que tal está, un juevesico este que bueno no es un juego que quizás pasó un poco desapercibido cuando salió, no a poco se habló mucho de él, quizás porque tenga algunos puntos un poco flojicos pero bueno yo creo que puede ser un juego que puede estar bien entretenido, bueno vamos a probarlo a ver que tal está Y nada pues empezamos Y bueno así no tarda mucho en cargar esto Parece que si que tarda así, ah vale ya está Y bueno 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 así, ah vale ya está Pero si alguien puede hacer cosas bien Jule Yo sabía que sería tu Muy bien, bueno, ya vamos a esta chica Bueno, antes vamos a ir acompañados siempre de otros robots Empezamos con este perrito, pero creo que luego tenemos Otros más, vale Que podemos ir mejorándolos y todo eso, vale Para que vayan un poco con nosotros Que nos vayan ayudando Bah Vamos a hacer una search Esto creo que es para darle algún tipo de orden, vale Esto que saca bien el suelo al perro Y lo que me sale de la cruceta para abajo No sé, estoy tirando, no hace nada Bueno, imagino que ya no lo irán explicando There Vale, tenemos mapa Vale, puedo hacer zoom pero no voy a alejar más Opciones, inventario, que no tenemos nada de momento Objetivos Pues creo que la historia es que hemos despertado en un planeta Y no hay nadie, estamos solos, no sabemos muy bien por qué Y tendremos que ir descubriendo qué ha pasado Vale, creo que lo que hemos oído antes No sé si es un ordenador que nos habla O ella recordando algo que le han dicho Ok, vale No sé, ya iré moviendo O sea, a lo mejor A ver, esto ¿Te puedo matar o algo o qué? Eso no le ha apagado nada Y el perro, ¿dónde está? Ah, está ahí arriba Muy bien Adames No vi nada mas rocas y sanda, pero algunos de nosotros vimos un futuro paradiso. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé que no me ataca ni nada, pero veo que me da la experiencia ¿Hay algo ahí? ¿Esto qué? ¿Puedo cogerlo o algo? Viene con nosotros a mí Vale, voy a abrir la puerta Mac, escucha ¿Has escuchado eso? Vamos, por aquí Mac, vuelve aquí Eso no lo mato Oye, ha cogido al perro ¿Dónde va el perro? ¿Las cajas qué? Poder romper, pero nada Bueno, sale como un corazón ¿Dónde estaba el perro? Donde estaba la vida del perro Bueno, tenemos como munición infinita Pero como si se gastara la barra, ¿no? Esa Bueno, tenemos que esperar un poco que se rellenara Vale, podemos hacerle en el aire también Lo que veo Vale, ¿y bajo había algo? Vale, ¿y bajo había algo? Posibilidad de hacerle en el aire también Posibilidad de ver Alguna cosa que no veo No veo nada Bueno, aquí está Bueno, aquí está Bueno, aquí está Bueno, amigo Voy a revivir No sé si puedo llevar varios compañeros a la vez O solo los podré llevar de uno en uno A lo mejor esta que me marca Es que no me sale La barra del perro Bueno, a ver Bueno, veis que tiene como la flecha de dirección hacia la izquierda Mac, salte a la izquierda No sabía que podía hacer eso Bueno, parece que no conocemos muy bien al perro A ver, órdenes letales Nuclebots Vale, los núclebots eran los robots que nos pueden acompañar En este caso el perro Os lo digo, que habrán varios Como si estuviéramos pescando No, no, no Nos hemos usado para la puerta Podemos usar con los enemigos Ah, no me deja A ver, inventario Inventario, núcleos Esto es lo que nos hemos quitado Bueno, no sé Quitándoselo si podemos Oh Yeah ¿Qué es lo que nos ha perdido? ¿Qué es lo que nos ha perdido? ¿Qué es lo que nos ha perdido? ¿No hay algo aquí? K9 Vale, vale Sabía que se podía hacer algo de esto Pero no sabía muy bien como iba O sea, tenemos que estar atentos ¿Aquí habrá otra cosa enterrada? A ver ¿Y cómo sé yo dónde hay cosas enterradas y dónde no? Bueno, esto será Basta There Feel better? I know, I hear it too Power source must be close Watch out, caterpillars Corbots are much more intelligent than Corbites But we designed them both to be absolutely loyal and highly protective of humans Huh I'm getting some really weird readings from that power source I wonder if it's affecting the other bots somehow C'mon, Mac Power source is this way ¿No va a dar o no? Vale Muy bien Suido de nivel No tengo el arma Inventario Objetos Equipo Bueno Nivel 3 Vale Es un poco como los jugadores de pesca Nos tiramos El cable ese Del Debo Y Ya Todo Chant Agro Tá Más Tiene Un poco como los jugadores de pesca Tiene con los rayos esos que sale de la barra del perro no sé si sea los ataques especiales que puede hacer a ver si lo pruebo aquello pero luego voy a poder volver a subir por algún lado me parece que no a lo mejor por aquí no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Ah, si la ataco con el ataque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, fuyo. Ahora, ahora, ahora. Vale. ¡Tenido! ¿Esto es la fuente que estamos trabajando? No había visto un core como este antes. ¿Tienes, Mac? Todos los colores están mezclados juntos. Oh, ven aquí, chico. Voy a ver esa pierna. No se ve demasiado malo. Pero no puedo hacerlo aquí. ¿Puedes volver a la caja? Ok, ok. Vamos a casa. A ver, bestiario. ¿Dónde está el bestiario? No tengo nada. Bestiario aquí. Sí, 22. No, fumo. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver. Refrir refinado Vale, entonces la cruceta hacia abajo Es para cambiar de arma Entiendo, pero es que no me hace nada A lo mejor cuando lleve más armas Vale, ya Vale, bueno, vámonos Por aquí Y yo he bajado por allí, ¿no? O sea, que nos vamos, pero no por donde hemos venido ¿Esto qué es? Registro de audio ¿Está por allí? Sí, ahí es la piedra aquella Parece que es ¿Repetador? No sé a dónde tenemos aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Lentes gastadas O sea, los objetos para luego Hacer mejoras o reparaciones O algo así, ¿no? Coño, cogió dos... Dos núcleos para el perro o algo así Vale, muy bien He romper toda la caja Que me voy a mover Remaches Tengo que subir No, 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 no Mi registro de audio Eso es lo que me marca el mapa Me sigue marcando algo aquí Bueno, ya sé que estoy yo Pero hay algo Estoy encima de algo O al lado de algo ¡Ah! esto es lo que sea me parece que de momento bombas o algo de eso lo llevo a ver si lanzo al perro y lo de excavar pero aquí hay algo no sé qué es ni cómo se coge necesitaremos algún arma más potente para poder romperlo o algo así vamos a ir para abajo he venido por allí bueno a ver si podemos coger esto aquí también hay otra ah Vale, a ver dónde están Algunos por aquí enfrente Objetos esos Vamos a tener bastante Para explorar, parece, ¿no? Ahí arriba habrá algo O sea, la bandera esta Arena de mazmorras ¿Un enemigo? ¿Qué pasa? Ah, esos que me han visto, ¿no? Vamos a cambiar la música No se rompe No se rompe Vale Vale, pues creo que lo que me está marcando es esto El mapa Vale, y por aquí tenemos algo de audio Vamos a cogerlo Por cierto, luego miraré lo que es Luego lo esperemos ¿Por aquí arriba? Sí, aquí está Vale, luego lo esperemos a ver lo que es Bueno, a la mazmorra no vamos a entrar de momento Este amarillo No pone nada El amarillo lo que es Vale, vamos a... Puedo ponerme yo No puedo marcar cosas en el mapa Por lo que veo A ver si podemos subir ahí arriba No sé, aquí ahí arriba parece que Igual hay algo Interesante Bueno, al momento hay Cajicard de esta Bueno, al momento hay Ay, hostia Para lo que me ha quitado Cabrón Vale, a ver si podemos subir Bueno, si igual para adelante cogemos algo Para poder Agarrarnos a estos objetos Algo así Imagino, eh No tengo ni... A perder la idea Pero tiene toda la pinta, ¿no? Así es que lo dejamos De momento ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver este Si puedo romperlo o algo Vale, es donde tenemos que ir Vale, es donde tenemos que ir Salud, ventada Todo es bloqueado Bueno, el perro Sobre que tenía una pata mal O algo Pero ya parece que está bien ¿Puedo subir para un lado? ¿Puedo subir para un lado? Vale, vale Vale, vale Vámonos A donde nos marcan Por aquí Vamos a ir a entrar Bueno, hasta cojo otra vez El perro Espero que esto funcione Si no, wake up already. It's been 200 years. Listen, I just wanted to tell you I've got a little more work to do here. But they're holding a space for me on the next evacuation fleet. And I'll meet you on Far Eden. Just like I promised. Don't worry, Jewel. Everything is going according to plan. I know, Mac. Nothing is going according to plan. I thought he was going to come. Where is she? Look. Pylon in the next sector is offline. Now that we've got power, we can unlock the gate, go over there and check it out. This report says that Pylon has been offline for... 96 years. So why didn't we wake up right when the problem started? We're the closest maintenance team, right? What happened, Dad? Where are you? And where is everybody else? Well, if he has passed the 90 and pico years... I don't think he's doing well with your father. I'll get you fixed up. I mean, we both need to fix that Pylon. Come on over to the workbench, Mac. Eh, look. Our transfer plate is also powered up. We're going to be fixed, mate. What do we need to do here? What can we do here? This is in the table. Oh, look. Our transfer plate is powered up too. ¿Esto? A ver... Esto parece que no va... No sabemos lo que es aún... Esto parece una feciera de cama... Extraña ¿no? Pero parece un sitio para tumbarse por lo menos... El ordenador... Este... Bueno vamos a ver... Inventario... Un montón de núcleos de estos... Azul y rojos... Esto se va a fabricar cosas... Misión... Objetos de misión que no tenemos... Objetivos... No hay misiones activas... Equipo... Asignar arma secundaria... No me deja... Porque no tenemos aún... Evidentemente... Deja ver detalles... Ah... Para el perro... Ataque... Defensa... Vale... Vale... Me está diciendo que es fuerte contra un tipo de enemigo... Y débil contra otro... Un tipo de recarga... Salud... Registros... Bestiario... Audio... Uno de ellas... Venga vamos a oírlas... No... 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 Te ases... Unos... Los... Necesitos... Para asegurar que el proyecto de Far Eden Succeed Voy a hacer todo lo que puedo Para apoyarte a ti y a los otros heridos En ese barrio Y eso incluye a Mag Que espero que esté dormido cerca de ti Hasta la próxima Adiós, chico Sabemos venir de una nave Se supone que venía más gente A el Eden ¿Cómo se llama? Eden lejano ¿Vale? Y somos como una avanzadilla Para hacer algún tipo de proyecto Imagino que, no sé Para algo de Para colonizar el Este planeta O crear algunas bases O no sé O un plan científico No tengo ni idea Y algo ha pasado, ¿vale? No tenemos ni idea de qué A ver este ¿Y es bien? Bueno, pues nada, ya no entraremos un poco de quién es este V1 Volt. Vale, vamos a reparar, a ver cómo va esto, empieza de trabajo. Ah, estudia el plano, vale, vale. A ver, investigar planos, bueno, K9, que es Mark, ¿no? ¿Qué materiales voy a gastar? ¿Qué materiales me pone ahí a la derecha, abajo? ¿Pero son para investigarlo o para crearlo? Bueno, voy a darle, pero hay que hacerlo, de esta forma, eh. Vale, muy bien. Vale, nos salimos. Bueno, aquí seguramente luego tendremos más, más robots de estos. Vale, aquí para la pizarra. Vale, me voy a gastar las patas. Vale, me voy a gastar las patas. Sube 8, 8, 8 y 4. Vale, me voy a gastar las patas. Vale, me voy a gastar las patas. Creo que es un poco raro, así mitad amarillo, mitad rojo. Bueno, a ver, usa la mesa de trabajo. Vale, esto es todo lo que he cogido que ahora lo he metido a la mesa de trabajo. Vale. A ver, vamos a hacer algo más aquí. Vale, eso tenemos. ¡Hostia! Me faltan válvulas. Vale, no puedo hacer ninguna. Esta es la que hemos puesto. Estas son las patas traseras. Vale, entonces tenemos cabeza, patas delanteras, patas traseras y esto. Que no sé qué cojones. O sea, el... Es lo que lleva la espalda, creo. A ver, ¿dónde estás? Marc, que te vea bien. Sí, es lo que lleva ahí la espaldita. Vale, vale, que no sé lo que será. Vale, no podemos hacer nada, ¿no? A ver, núclepos. Aquí tenemos otra cabeza. No, esto. Pisas nuevas 500. A ver, se da ahí. ¿Ya está? Se requieren 500 y tengo 127. Vale, no lo voy a poner. Vale, ¿cómo? Cancelar. Descartar cambios. Vale, muy bien. Eh... Fusión de núcleos. Bueno, amarilla no he sacado ninguna, eh. No he encontrado ninguna. Dole. Gracias, Dale. vale 24 máximo 39 dar energía pero esto es permanente imagino que sí, ¿no? esto es para mar, que no es para mí es como el núcleo principal de mar, ¿no? lo que lleva en medio el cuerpo, la bola esa que lleva vale, esto es para mejorarlo a ver, ¿qué más tenemos? almacén vale, pues no sé, vamos a probar mejorarle algo que es más flojo en ataque 24 de 39 no, a ver, cancela no sé qué cojones estoy haciendo, sinceramente rechazar cambios 58, 7, 69 ¿esos son los que tengo? a ver si voy a usar toda la energía 50 no, a ver, cancelar claro, los que tengo arriba 58, 7, 69 y amarillo, ¿cuándo he cogido amarillo? no sé ha gastado 1, 2 3 4 máximo 25 voy a darle más 10 le va a subir 10 puntos el daño, ¿no? vale, y vamos a subirle un poco la energía tengo 69 vale, no quiero gastar muchos porque no sé muy bien qué estoy haciendo así es que lo voy a dejar así no, entonces imagino que le va a subir 10 puntos de energía y 10 puntos el daño vale, vamos a aceptar cambios no, ataque de 24 a 26 energía, 62 a 64 pero si pone que tiene 66 de energía a ver bueno, no sé de momento lo dejo así ya cuando lo conozca un poco mejor de que va todo esto bueno, tenemos sí tiene que ser algo de colonización vale, porque tenemos que localizar una torreta de terraformación sin conexión y nada bueno ok vamos listos para salir vale, vamos a salir pero bueno, voy a ir cortando ya, ¿vale? ya he dado un poquito un poquito el juego está entretenido la verdad a ver ¿dónde está la torreta esa? si no, está muy lejos vale, allí frente muy bien bueno, los enemigos vuelven a salir hasta que imagino que no será difícil recolectar los núcleos y bueno, de hecho ya me han visto miren o no no, me han visto pero no tienen ganas de que lo apatemos ¿no? bueno, pues nada bueno, vamos a ir cortando aquí y nada pues nos vemos tiene anillos como Saturno el planeta este no me da cuenta bueno, pues nos vemos el próximo día en otro vídeo venga, hasta otra bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo